Hola familia, bienvenidos a Cris en la cocina, yo soy tu amigo Cristian y el día de hoy te voy a mostrar el secreto de las palomitas de cine unas palomitas de mantequilla que estoy segurísimo que te van a encantar una receta súper simple pero mega deliciosa así que bien, pues no esperemos más y vamos ahora para que tú cheques los ingredientes y el proceso a realizar listísimo familia, lo único que vamos a ocupar es una taza de maíz palomero vale, también acá tenemos mantequilla, en este caso la barreta que yo tengo es de 90 gramos únicamente vamos a estar utilizando la mitad que serían 45 gramos aceite vamos a utilizar 40 mililitros y sal cantidad suficiente lo primero que vamos a hacer es llevar una olla importante que tenga tapa al fuego y aquí le vamos a colocar el aceite tomamos la mitad de la barra de mantequilla y también la colocamos aquí el aceite nos va a ayudar a que la mantequilla no se queme tan rápido recuerden que al ser un producto de origen animal, ésta llega al punto de humo o sea, se empieza a quemar más rápido entonces en este caso el aceite a eso nos va a ayudar y ya que la mantequilla se derritió por completo ahora sí, colocamos acá nuestra taza de maíz palomero y aquí vamos a estar moviendo, este es un truco vamos a estar moviendo constantemente, o sea, hasta que la primer palomita se reviente 5 minutos después de estar moviendo estas palomitas ya se empezaron a reventar entonces las vamos a dejar aquí y únicamente le vamos a ayudar haciendo eso, miren con mucho cuidado para evitar quemarnos ahora acabo de destapar y vamos a ir metiendo eso ya las palomitas ya no están brincando totalmente entonces únicamente vamos haciendo eso con una cucharita de madera si quieres un toque extra de mantequilla de tus palomitas es momento de llevar a fundir el resto de mantequilla que nos había sobrado voy a vaciar estas palomitas en un recipiente huelen delicioso familia y aquí únicamente colocamos nuestra mantequilla clarificada y mezclamos un poco la sal se la van a colocar ustedes chicos al gusto en este caso yo voy a colocar poquita con esto yo creo que es suficiente listo y pues nada, así de fácil tenemos unas palomitas de cine literalmente de cine, chéquense como se ven y se huele esto en verdad deliciosísimo ya solamente un poquito de salsa picante la que sea de tu preferencia y ahora sí a disfrutar de una buena película de una buena serie con estas palomitas deliciosas chéquense nada más, eh familia una chulada total y bien fáciles de preparar mmm mmm no inventen, vean nada más ay ay ay, que rico que rico está esto y bien familia pues nosotros nos despedimos esperando en verdad que te haya encantado y espero igual que te sirva mucho cuando prepares tus palomitas ya verás que si lo preparas así como yo te mostré te van a quedar unas palomitas extremadamente deliciosas no le piden nada a las del cine, vale cuídense mucho y nos vemos próximamente en un video más aquí de canal de Cris en la cocina muchísimas gracias muah bye bye vámonos